Enlace de noticias de luego con el alcalde electo de Barranca Bermeja, Alfonso Lajachman Ríquez, sobre lo que significa la instalación de las comisiones de empalme con el gobierno actual. El empalme es un elemento que está bajo el marco de la ley, que obliga al gobierno saliente a entregar cuentas al nuevo gobierno, pero también a la ciudad. Entonces vamos a recibirlo, comprender cada una de las acciones que ellos ejercieron, los pendientes que están, los procesos administrativos, contractuales, jurídicos y obviamente la labor también política del cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces estamos alrededor de eso, hoy estamos como receptores, pero también vamos a estar de manera muy activa, consultando, preguntando, analizando y también tomando desde ahora decisiones acerca de lo que este gobierno nos entrega. El electo mandatario popular ha destacado la labor que cumplirá la coordinadora de esta actividad de parte suya, la profesional Laura Herrera. Laura Herrera es una ingeniera de la Universidad de La Paz, es una persona que me ha acompañado también dentro del proceso de construcción del programa de gobierno en toda su fase de investigación y de elaboración. Es una persona que además lideró todo el proceso de profesionales dentro de la campaña política y tiene muy claro la ciudad, tiene muy claro las personas, el talento humano que tenemos en Barranca Bermeja y pues ella tiene todas las calidades para coordinar esa fase del gobierno. Muy concurrida ha estado esta actividad cumplida en el Centro Popular Comercial de Barranca Bermeja.